Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva misión del equipo de los zombies en Plants vs Zombies Héroes. Última misión de incursión a la gran hueva nivel 5, batalla contra el jefe final y ya sabéis que las batallas contra los jefes finales son bastante difíciles, más que nada porque el rival empieza con ventaja. Tenemos 100 monedas, 100 monedas que dedicaremos, que utilizaremos para abrir, para comprar un nuevo sobre. También tenemos 750 gemas que me las reservo para gastarlas en la carta que hay ahora mismo en el evento de festivos. Una carta que es bastante buena. Como he conseguido en algunos tickets, comprar una carta de esa planta solo me costará 350 gemas. Así que primero vamos por partes, vamos a las misiones zombie. Y nivel 5. Utilizaremos, jugaremos. Me gusta alternar entre los 3 héroes que tengo por el momento. Aplastador, bugalú, eléctrico. Ahora jugaremos la batalla final con super cerebroz. Así que... ¡A por espado! Vamos a ver con qué ventaja nos viene. Me temo lo peor. Vale, con un papapum. Lo que faltaba, dentro de lo que cabe es algo... Bueno, tendremos que vivir con ello. Y vuelvo a robar... No, me gusta. Me gusta lo que tengo porque este es anfibio. Así que a mí me gusta jugar siempre con una bagaraja con muchos anfibios. Más que en alturas. Pero el anfibio es una gran ventaja, al menos para mí me gusta jugar. Especializar el mazo con cartas anfibias. Así que vamos con estos. Y a ver... ¡Pelea de jefe! Oyes el tic-tac. Parece que espado empieza con una papapum. Aún así, ¡la victoria será mía! ¡Claro que sí! ¡A machacar a espado! Y a ver... Que no me acuerdo. Un zombie realiza un ataque extra. Y este... Roba dos cartas. No sé si utilizar... Es que ahora me vendrá con... Utilizar un pringue a ello para eliminar el papapum. Utilizamos el antihéroe. O eliminamos el papapum. Difícil, ¿eh? Tendremos que jugar con uno de... De más de... Dos de vida. Vamos a sacrificar el antihéroe para eliminar el papapum de una vez por todas. Y... Ah, ya vamos. Venga, nos empezará. Ah, siempre normalmente las peleas con jefes nos empiezan con ventaja, nos empiezan haciendo daño. Y tenemos que hacer remontada. ¡Atención! Este obtiene más uno, más uno en alturas. Y tenemos el anfibio, el de impacto perforante. Vamos a poner impacto perforante aquí. Lo veremos con ventaja. Eliminaremos a esa planta que es... Me tengo que aprender el nombre. Nuecita, nuecita. Nuecita, frijolito. Vaya nombres, ¿eh? Vaya nombres para las peores plantas. ¡Uy, cuidado! Amfibio. Habrá pelea de anfibios, ¿eh? No me... ¡No! ¡Wow! Muy bien jugado, ¿eh? Atención, ¿eh? Tendremos problemas en este nivel. Tendremos muchos problemas. Y cuidado que ese tiene Diana. A ver. Nos va a eliminar el anfibio, pero... Lo tenemos que hacer. Y este... A las alturas. Podríamos haber utilizado el ataque extra en el anfibio. Pero me lo reservo. Tenemos que ir con todo, tío. El ataque extra me lo reservo quizás con el... Del cubo. ¡Maldita sea, tío! ¿Otra vez? ¡Uf! Sufriremos. ¿Y de qué manera sufriremos, tío? Venga. Quedaremos empate aquí. Me mostramos impacto perforante ahí. A ver si se nos rellena el escudo. Lástima de la pelea con anfibios. A ver. Vale. Prefiero eliminar primero este. Impacto perforante. Y me reservo. Ahora vamos a robar aquí dos cartas con ese. Y a ver cómo juega las cartas ahora, espado. Vale. ¡No! ¡Bah! Putadón, tío. Putadón. Tenemos que eliminar a este para al menos tener una planta en pie. Vamos, tío. Ahí lo tenemos. Tenemos una planta en pie. ¡Qué rabia, eh! ¡Qué rabia! A ver. ¡Ay! No se nos rellena el escudo. Es que me da muchísima rabia eso. Pero es que muchísima. Venga. Más uno, más uno. Como si no tuviéramos suficiente. A ver si... Todos los zombies ganan letal. Lo reservo. Lo reservo, tío. Para cuando tengamos más zombies. Vale. Ahora sí. Me voy a cargar el que tiene más vida. Podemos robar dos cartas y zombies letal. ¡Guau! Partida muy igualada, eh. No, otra vez a anfibio, tío. Otra vez a anfibio. Vamos a robar dos cartas. Vale. Este nos da... Bueno, el zombie tiene más uno. Podemos... Sacrificar uno, a ver. Todos los zombies ganan letal. Vale. Nos dan el... Más dos, más dos en las alturas. No sé si sacrificar uno, no. Sacrificamos este. Ahí estamos. Perfecto. Lo sacrificamos. Y paso le hacemos daño. Atacando. ¡Bien! No es cita, va a caer. Y el anfibio nos... Putea un poco. Atención que tenemos otro anfibio. Y... Este cuando jugamos truco... Este me da igual. Vamos a poner el anfibio para que no nos saca daño. Y... Uno de cuatro. Este no hace nada, creo. Ninguna habilidad. Vamos a poner este aquí. Que tiene Diana, además. O sea... Prefiero este antes que el del cubo. Lo tenemos. Jugando en alturas. Perfecto. Venga, vamos. Remontada, eh. ¡Ah! Nos pone otro anfibio. Pero vamos a aguantar el tirón. Atacamos de nuevo. Y tenemos más cartas que espado. Eso es lo bueno. Venga. Se queda en pie. Pelea de anfibios otra vez. Queda en tablas. Diez a cinco. El escudo de espado lo tiene bastante... Lleno, por desgracia. Este se llama escalador de montañas. Es que es imposible aprenderse todos los nombres. Vamos a jugar este y este. Vamos con todo, tío. Vamos con todo. Vamos a machacar a espado que nos haga tristeza. Que no nos dé pena. Vale. Vamos a quedar en tablas. Pero vamos a machacar con los otros zombies. Venga. Ahí lo tenemos. Nos lo cargamos. Empate. ¡Qué rabia! Se le rellena el escudo. ¡No! ¿Dónde lo crea? Para que lo crea ahí. Qué pringao, tío. Ya lo habría creado en medio. Que pete. Me da igual. Era el pringadillo de turno. Y... Ahora sí. Lo tenemos ganado. Todos los zombies tienen diana. Lo ponemos aquí. Venga. A por todas, tío. A por todas. Tenemos que terminar. A lo grande. Venga. A por todas. A ver qué hace ahora. ¿Con qué me vas a salir? ¿Solo con esto? Pues lo siento. Nos tenemos que despedir. Hasta otra. Hasta otra, espado. Me duele en el corazón. Pero... ¡Kabum! Y ahí lo tenemos. Los zombies ganan. Remontada. Sufriendo. Victoria sufrida. Sufrida. Las detalles de jefe siempre son difíciles. Y atención, viñeta. ¡Rayos! ¡Detén esa papa caliente! Technical difficulties. Please stand by. ¿Tiene una idea? Espléndido. Ese tubérculo ya no es una molestia. Hora de irme a mi dulce guarida. Le hace... Como una especie de lacito. Con la capa. O no sé cómo se las ingenia. Y espado queda atrapado. Muy bien. Pues hemos terminado este escenario. Aquí tenemos las misiones para conseguir gemas. No hemos completado ninguna por el momento. Pero hemos terminado este escenario. El siguiente del equipo de los zombies era... Surgió del invernadero. Y me gusta mucho. Una cosa que me gusta mucho del juego es... El fondo de los escenarios. Es un tanto... Curioso. Este es como una especie de jardín botánico. Lleno de lanzahisantes. De... 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 Mini cactus. Muy, muy, muy bueno. Y... Ahora vamos... Por... Los sobres. Que por cierto hemos conseguido... Cien monedas. Yo pensaba que hemos conseguido diez. Madre mía. Pues tenemos para dos sobres. Y para celebrar que hemos terminado este escenario... Vamos... A abrir dos. Luego tiramos la casa por la ventana. Venga. A ver si tenemos suerte en el interior sobre. No te huimos demasiada suerte. A ver si aquí nos toca plantas repetidas. Espero que sean buenas al menos. Bueno. Esta no sé cuál es. Vale. Impacto perforante. Esta me gusta mucho. Esta ya la conocéis. La plantorcha. Los lancizantes que estén detrás. O tienen más dos. Bueno. Esto... Una planta que más que nada... Lo bueno es que tiene equipo y sirve como escudo. Gallinismo. Inflige dos de daño a cada planta. ¡Ulo! Pues esto es muy bueno. Demasiadas plumas. ¡Buah! Pues este... Esto nos puede venir muy, muy bien. Este me lo tengo que poner en el mazo. Y... Zombidito perrito caliente. Este... Este es espectacular. Ya lo habéis visto. Que es muy, muy útil el impacto perforante. Así que no me puedo quejar. Con esta nueva carta. Impacto... Impacto perforante. Me gusta. Me gusta y mucho. La verdad. Vamos a ver. Otro sobre. A ver si tenemos la misma suerte. Y nos vamos... Contentos. Para casa. Vamos a ver si tenemos el segundo sobre. ¡Hombre! ¡Buah! Espectacular. Otro galli... ¡Buah! Otro gallinísimo. Otro gallinísimo. Brutal. Fríjol almirante. Fríjol almirante. Cuando juego ese otro fríjol infrigidos de daño al héroe zombie. Tenemos varios... Varios plantas anfibias. Yo pensaba que este la tenía, pero no. Pero debe ser una variante más floja. De uno a uno de ataque y uno de vida. Pero cuesta un solecillo. Interesante. Mi mando tiene mucho peso. Y mi sombrero. Mi sombrero pesa. Anfibio y con equipo. Con equipo. Una planta de un solo solecillo. Cuidado. Este también es muy a tener en cuenta. Y un par de peras. Ya tenía otra. Pero ya la tengo en el mazo. Pero este nos va a venir incluso mejor. Al entrar al juego. Crea una pera compañera. De dos de ataque y dos de vida. Con equipo en su líneas. Ya lo sabéis. Igual que las tetas. Desesporadas. Pero con más ataque y con más vida. Lógicamente. Cuesta más. Pero es una planta muy buena. Aunque sea básica. Y común. Pues espectacular. Brutal. Brutal. Me encanta. Me encanta. Pues muy contento con lo que me ha tocado. Vamos. Os voy a enseñar. Cuando falta poco más de un día. Lo que me queda en el evento. Casi 700 tickets. No voy a llegar a 2000. Pero espero conseguir un poco más de tickets. Y que me cueste solo 300 gemas. A medida que tenemos más tickets para comprar la planta. Costará. Cuesta menos gemas. Plantaza. Al ser destruido. Crea una pera. Grizzly. De cinco de ataque. Cuatro. De vida con anfibio en su línea. Espectacular. O sea. Espectacular. Por tres solecillos. No se puede pedir. Nada más. Así que esta me la voy a comprar. Sí o sí. Con gemas. Y. Voy a subir alguna foto. Lo diré. Lo mostraré en un vídeo. ¿Cómo? Me la he comprado. En el mazo que la tenga. Con muchas ganas de utilizarla. La verdad. Es una de las cartas que más ganas le tengo. Así que nada. Incursión en la gran cueva superada. Ha sido divertido. Luchar contra espada. Cada vez se va complicando más y más la cosa. Nos quedan muchas misiones del equipo de los planetas. Muchas misiones del equipo de los zombies. Pero eso lo jugaremos más adelante. Espero que os haya gustado esta misión de los zombies. Espero que le deis like al vídeo. Y si queréis ver si consigo o no la carta del evento de festivos. Nos seguimos viendo por aquí en el canal. Que tengáis un muy buen día. Gracias por acompañarme. Y hasta la próxima. Cuidaros. Adiós.